Muchas cosas en Palenque son únicas. El territorio mismo, su gente, sus costumbres y especialmente la música. El legado de Petrona Martínez no tiene final. La inmortal cantadora de Palenquito y de Colombia. Más que mi amiga, un espejo en el que me he querido reflejar. Mis pasos entonces se dirigen esta vez al encuentro con mi viejo amigo Justo. Ese hombre que representa precisamente lo que él tanto defiende, la tradición. Aquí en este barrio nací, barrio Troncona, le llaman este barrio. Convives a mí es todo un movimiento social en pro del sentir palenquero. Y dice el dicho que si tú no lo haces, ¿quién lo hace por ti? Hay una necesidad clara y es de contar lo que somos, lo que tenemos.